Hola a todos, bienvenidas en mi canal. En el día de hoy os traigo las últimas noticias sobre el token de Shiba y en este nuevo vídeo vamos a hablar sobre lo que ha pasado con Shibarium que ha logrado un nuevo hito. También vamos a hablar sobre las quemas de las últimas 24 horas y como siempre vamos a ir con el precio que se encuentra actualmente en los 1.060, seguimos relativizando entre los 1.000 y los 1.100 y actualmente pues estamos en una caída del 0,3% aunque es positivo porque esta mañana hemos estado registrando pérdidas de entre el 2 y el 3% y ahora mismo pues tenemos el Bitcoin muy cerquita de la franja de los 29.000 dólares, está en color verde más 1% así que en cualquier momento podríamos estar revirtiendo la situación del mercado ya que como digo en el día de hoy pues hemos estado viendo liquidaciones constantemente, de hecho aquí en el volumen lo vamos a ver bastante claro ¿no? fijaros que prácticamente todo el día ha habido salidas desde el día de ayer y hoy solamente tenemos esta vela de color verde que tampoco nos ha influido mucho en el precio ya que la amplitud de dicha vela pues es bastante pequeñito por lo tanto quiere decir que ha entrado muy poco volumen. ¿Preocupante? Sí porque estamos aún muy cerquita del soporte, los 985, o sea nos separan unos 80 puntos de dicho soporte y la verdad que ahora mismo estamos bastante lejos de la resistencia a los 1.519, o sea que estamos actualmente muy muy cerca de esa zona de peligro, de esa zona caliente y esperemos que de cara a las próximas horas el Bitcoin se pueda recuperar, romper esa marca de los 29.000 dólares y que nosotros también vayamos detrás para poder recuperarnos. Así que nada chicos, antes de arrancar con las últimas noticias, os voy a recomendar en el día de hoy el broker PrimeXBT, es un broker que es bastante completo, tenemos para comercializar cualquier tipo de activo, ¿vale? Tenemos aquí también Forex, vamos a entrar muy rápidamente para enseñaros que abajo en la descripción de este vídeo os voy a dejar el link de registro en esta plataforma, pero es muy sencillo su utilización y además tenemos actualmente promociones, pues podrás conseguir hasta 500 dólares con el link que te dejo abajo en la descripción de este vídeo y además tendrías otro código adicional que si lo metes en esta parte de aquí en códigos promocionales, tendrás que colocar CryptoCoin, podrás conseguir también hasta 7.000 dólares y con CryptoCoin 25 te hace un 25% de descuento en las comisiones y las tarifas de trading dentro de este comercio, de este broker, perdón, y aquí en comercio vamos a ver qué es lo que tenemos, tenemos un montón de funcionalidades, ¿vale? Tenemos aquí Crypto, tenemos Forex y aquí tenemos todo un mercado, o sea que podemos jugar con todos estos activos, aquí también tenemos el token de Shiba, que además pues también aquí tenemos un gráfico que es bastante útil, con el cual podemos marcar todo tipo de parámetros que queramos realizar, con todo tipo de anotaciones que queramos realizar dentro del gráfico y como digo, pues este broker está actualmente regalando bonos de hasta 500 dólares simplemente con el link de registro y además con el código CryptoCoin en la parte de aquí, ¿vale? Os lo recuerdo, en códigos promocionales introduciendo el código CryptoCoin vas a poder conseguir también otro bono de hasta 7.000 dólares, así que bueno, pues abajo en la descripción de este vídeo os voy a dejar el link de registro en este broker que es bastante completo y también tiene el copy trading que es copiar comercio las estrategias de otros inversores, aquí tenéis pues por orden de la calificación, ¿vale? de las 5 estrellas, pues el que más rentabilidad saca y de menos rentabilidad o menor valoración más abajo. Ahora bien, vamos a arrancar con las últimas noticias que aquí tenemos, dice, Shibarium alcanza un nuevo hito en utilidad. ¿Qué es lo que ha pasado con Shibarium? Porque nos interesa mucho lo que va a pasar con este proyecto, ¿no? Ya que va a estar contribuyendo, va a estar ayudando al token de Shiba con esas quemas. Pues fijaros en esta noticia que ha sido compartida, ¿vale? Por Lucy Shib, que ha dicho lo siguiente, dice, hemos cruzado las 100.000 carteras. Bueno, estamos viendo que actualmente están haciendo esas pruebas de una forma bastante intensa, ¿no? Y de hecho, pues como dice aquí, dice, las direcciones de billeteras ahora son más de 100.000 billeteras, o más de 100.000 direcciones, dice, las transacciones totales en el protocolo son las transacciones totales que han llegado a realizar, son 195.000, casi 196.000 transacciones. Y dice, los bloques totales son 156.513. Dice, el tiempo promedio de bloqueo se mantiene en 5 segundos. O sea, estamos hablando de que estamos realizando un montón de transacciones por segundo. Y una vez más, os recuerdo que el 70% de la tarifa base de ese gas se va a realizar en cuanto a quema. Se va a destinar para la quema, por lo tanto, vamos a estar quemando bastantes tokens, ya que va a haber un flujo de transacciones brutal y, por lo tanto, el token de Shiba se va a poder retirar de dicho suministro un montón de tokens. Así que, bueno, como siempre he dicho, es paciencia, es poco a poco ir viendo a ver cuándo se lanza la fase oficial, que de momento no tenemos una fecha, ¿vale? Para la gente que pregunta que cuándo va a estar la fase oficial o la versión oficial, pues aún no tenemos esa fase oficial de cuándo va a estar lanzada. Pero se prevé que de cara a los próximos meses, si todo va correcto, tendría que estar lanzada. Estimo que de aquí a cuatro meses, para verano, tendría que estar lanzada la fase oficial, aunque no es, por así decirlo, oficial, ¿no? El comunicado de que va a estar lanzado en esos meses. Entonces, lo único, pues, había filtrado una conversación en Twitter, en Telegram, que parecía ser que decía Satoshi Kusama que en cuatro meses podría estar lanzado la fase pública o la fase oficial. ¿Qué más tenemos para el token de Shiba? Tenemos otra noticia que, en este caso, pues, no es buena porque es muy poca cantidad la que hemos quemado. Son ocho millones de tokens de Shiba que hemos retirado de la circulación, que siguen siendo, pues, insuficientes, ¿no? Para poder ver mejorías en el precio. En cuanto a Etherscan, aquí vemos los holders que han bajado un montón. Esta es la noticia que también nos preocupa, porque fijaros que el 27, estábamos en 1.329.000 y ahora hemos caído a 1.287.000. Quiere decir que hemos perdido, pues, bastantes holders, la verdad. Estamos hablando de que es un montón de holders que se ha perdido. 13.000, vamos a decir que se han perdido, pues, prácticamente 40.000 holders, más o menos, ¿no? De 1.329.000 hasta 1.287.000, unos 43, 44.000 holders que se han perdido por el camino. Esto estamos hablando de que en muy poco tiempo se ha desarrollado. Pues, bueno, realmente no sabemos qué es lo que está pasando con este número, porque la verdad que siempre a final de mes solemos ver estas caídas. O sea, siempre suele haber reajustes, pero tampoco tanto como esta vez que hemos caído, pues, como digo, más de 40.000 holders en tan poco tiempo. Así que nada, chicos, espero que os ha gustado el vídeo, os ha gustado, dejadnos un like y nos vemos en el siguiente vídeo.